Y cerramos con el Club de Fútbol Féminas de Orihuela, que en abril viajarán hasta Uganda para colaborar con la ONG Jamba Project. En su primer proyecto de cooperación internacional, personal técnico y una jugadora del club se desplazarán durante 10 días hasta el país africano para llevar a cabo un campus de fútbol y labores de voluntariado con el medio centenar de niños y niñas huérfanos con los que trabaja la organización. Jamba Project recauda fondos para construir un orfanato para estos menores que en diciembre fueron desalojados del lugar donde vivían. Actualmente residen en un internado.